Nos embarcamos en un viaje a un destino único, un lugar asombroso en el que la gran protagonista es la naturaleza, así como la cultura y la gastronomía. Estamos a punto de volar rumbo a Panamá. En poco más de 10 horas podremos encontrarnos en el otro lado del globo, en un país que esconde muchos secretos. ¿Te vienes? Entre el Caribe y el Océano Pacífico, entre América del Norte y América del Sur, Panamá es un país muy especial. De hecho, su peculiar situación geográfica ha convertido a Panamá en un punto de encuentro de culturas y de una rica biodiversidad. Sin olvidar, por supuesto, el asombroso skyline que forma la ciudad de Panamá, una de las más cosmopolitas de América Central. Amanecemos en pleno centro de la ciudad de Panamá y de ahí nos dirigimos a la Panamá más profunda, la de sus tribus indígenas, que transmiten sus tradiciones mediante bailes, cantos y una cuidada y deliciosa gastronomía. Ya de vuelta a la ciudad, encontramos la infraestructura más famosa del país, el Canal de Panamá, que permite el paso de barcos entre el Caribe y el Pacífico. Panamá, esa tierra de olores y colores habitada por tantísimas criaturas magníficas. Tenemos que dejarte, pero volveremos. Solo una cosa está segura. Nos embarcamos en un tranquilo vuelo con Air France, aprovechando el tiempo para pensar y recordar las aventuras y experiencias que hemos vivido en la increíble Panamá.